Los efectos del cambio climático en el Golfo de Montijo son evidentes. Ahora mismo nos ha afectado bastante en el calentamiento del mar, entrado mucho más frío a la costa y el fuerte oleaje. Ante estos hechos, pescadores artesanales y microemprendedores turísticos de los pueblos del Golfo iniciaron un proyecto esperanzador. Luego de tres años de trabajo, los logros han sido y siguen siendo muchos. Mar Viva y el Laboratorio de Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo, BitLab, con los pueblos del Golfo, idearon, diseñaron y pusieron en marcha juntos un plan de resistencia al cambio climático. Este proyecto ha contribuido a fortalecer las actividades de pesca y turismo en la región del Golfo de Montijo, haciéndolos más resistentes a los efectos del cambio climático, dándoles oportunidades de desarrollo local aquí en la región. Además, fortalecieron la gobernanza, las capacidades de gestión de su actividad productiva y negociación de mercados con productos de mayor talla y calidad, garantizando la cadena de frío. Accedieron a la app Semáforo Mar Viva y Climapesca para planificación de actividades y gestión del riesgo. Este proyecto nos ha servido bastante con nosotros como grupo, nos ha fortalecido bastante y hemos vendido nuestro producto a diferentes mercados. Se crearon capacidades y nuevas alternativas de productos y servicios en pesca y turismo, como es el caso de las pescadoras de Isla Leones. Una de ellas recibió el Premio Nacional al Pescador 2019 por sus prácticas más sostenibles. Este proyecto nos ha beneficiado en el conocimiento del cambio climático y también en la venta de nuestros productos. Veragua representa la nueva alternativa de turismo verde y de aventuras de Panamá. Es nuestra nueva estrategia para el desarrollo económico de la región de una manera sostenible. Pobladores, autoridades, operadores y prestadores de servicios crearon nuevos productos turísticos. El despertar de las aves, coiba, biodiversidad e historia y la ruta de la tortuga. Hemos podido fortalecer lo que es la ruta de la tortuga y con ello el beneficio hacia las comunidades. La ruta de la tortuga tiene como principal atractivo las tortugas marinas, pero dentro de este ecocircuito puedes ver biodiversidad, senderos, lugares agroecoturísticos y compartir con la cultura local y con las tradiciones de esta comunidad. El futuro para los pueblos del Golfo, a pesar del clima extremo, es prometedor. El futuro para los pueblos del Golfo, a pesar del clima del Golfo, a pesar del clima del Golfo, a pesar del clima del Golfo.